Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Hoy traje un cuentito para leerles de Susana Olaondo y se llama Ramona y el cuentito comienza así Ramona era una tortuga a la que le gustaba correr Salía todas las mañanas a trotar y daba una vuelta, dos vueltas y a veces hasta tres vueltas por la orilla del lago del Parque Rodó Eso decía Ramona Entre nosotros, y se los cuento bajito daba una vuelta y gracias porque las tortugas son lentas y caminan muy despacio no corren, solo trotan un poco más rápido Esa mañana iba tan ligero que los caracoles, las hormigas, las babosas las lombrices y las arañas quedaban atrás Les cuento un detalle importante de las tortugas En invierno se meten en su caparazón y no salen hasta la primavera Parece raro pero se aguantan sin comer ni tomar agua todo el invierno Creo que pichí tampoco hacen pero averigüen bien Les paso otro dato para que tengan en cuenta Si una tortuga cumple años en otoño no se les ocurra regalarles una bufanda porque no la van a usar jamás Como les venía diciendo Ramona iba corriendo cuando tropezó con una piedra Dio varias vueltas Giró igual que una pelota por la bajada y ¡plaf! Se cayó al agua Sí, al agua del lago del parque Rodó Pero no se pongan tristes porque además de corredora sabía nadar y dando brazadas de tortuga salió a la superficie Manuel, el guardaparques que venía en un botecito la vio caer y rápidamente se acercó a rescatarla ¿Te lastimaste? le preguntó preocupado No Le respondió la tortuga toda mojada Soy un atleta y los atletas estamos acostumbrados a estas cosas Subí y te arrimo la orilla ofreció Manuel No fue fácil la subida por el pesado caparazón que tenía ¿Querés sacarte el caparazón y lo colgamos al sol para que se seque más rápido? Ramona muy enojada le contestó ¿Cómo sacar? Está pegado Viene todo junto Dijo con los cachetes rojos de furia y le preguntó ¿Vos te sacás la cabeza para peinarte? Jamás ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? contestó Manuel ¿Qué es eso verde en el asiento? preguntó Ramona ¡Ah! Es Clarita mi mascota vive en el bote y cuando Clarita escuchó su nombre se puso tan contenta que saltó sobre la tortuga ¡Qué graciosa! Es una ranita cariñosa ¿Vamos los tres a dar una vuelta por el lago? Claro y visitamos las islas las conozco todas dijo el guardaparques entusiasmado ¿Y podemos ver las olas? preguntó Ramona ¡No! Los lagos no tienen olas ¡Qué lástima! A mí me gusta muchísimo correr olas y pasar cerca del castillo es una biblioteca para niños y no dejan entrar con animales dijo con pena Ramona pero a mí me encantan los libros Voy a ir a ver dijo Manuel a lo mejor tenemos suerte Pasó un buen rato por fin salió con cara de contento y levantando un libro en la mano gritó ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me prestaron uno! A Ramona le brillaban los ojitos y cuando vio la tapa casi se desmaya la tortuga y la liebre su libro favorito la ranita estaba muy contenta nunca había visto un libro pero había tanto entusiasmo en el grupo que se contagió buscaron un lugar tranquilo y se sentaron debajo de un gran debajo de una gran sombra cerca del lago mientras Manuel leía en voz alta se fueron acercando curiosos un pato una gallina y una mariposa los últimos en llegar fueron un caracol y una lombriz la biblioteca la bibliotecaria al ver semejante espectáculo tuvo una idea genial sacó el cartel de prohibido entrar con animales desde ese día se acercaron a escuchar niños mascotas ositos muñecas superhéroes y lo que puedas imaginar si un día vas al parque Rodó con tu perro gato o hámster y pasas por el castillo a lo mejor tenés suerte y están leyendo un libro te recomiendo que si tu mascota es ruidosa y la dejes en casa y lleves tu peluche favorito porque si los interrumpís se pierde la magia del cuento y colorín colorado este cuento se ha acabado ¿les gustó el cuentito que les leí hoy? espero que sí bueno nos vemos prontito con otro precioso cuento adiós